Jornada de martes para todos, inicio presentándoles los focos de calor procedente de quemas, ya sea agrícolas, también quemas industriales y también los incendios forestales que siguen reportándose en diferentes partes del país. Para esta jornada nos quedamos con este sistema anticiclónico que se encuentra al oeste o al occidente de Cuba y en su rotación pues nos atrae masas de aire cálido hacia nuestras latitudes y por eso las temperaturas están disparadas tanto en la región oriental, aquí en el centro estaremos igual que en la zona sur, 36 grados y luego las temperaturas disparadas por encima de 40 en el resto del territorio y vamos a repasar puntualmente algunas de esas temperaturas, por ejemplo en Olanchito 43, Arenal 42, temperaturas bien disparadas en zonas de Santa Bárbara a 43 grados Celsius. Esta anomalía terrible también está bien posicionada en sectores de Yohoa en donde aguardan 44 grados para esta jornada y que se extiende también esa temperatura hacia zonas de San Pedro Sula, Cortés, mientras en zonas de Zonaguera, en todo el departamento de Colón también sobrepasando los 42 grados Celsius, 40 en Oropolí, cerca de Yucarán, 36, 37. Mientras en cuanto a posibilidades de lluvia se pueden repetir algunos chubascos con actividad eléctrica en la zona occidental hacia el final de la tarde en horas de la noche en el departamento de Ocotepeque, parte del departamento de Lempira y el departamento de Copán. Es la única posibilidad por algunos desgarramientos que están llegando de la zona intertropical de convergencia. El resto del territorio sin ninguna posibilidad más que seguir respirando aire contaminado. 2.1 metros, el oleaje cerca de Islas de la Bahía, por favor, con mucha precaución en ese sector, también al norte de Atlántida y Colón. 14, el índice ultravioleta en zonas de Olancho, 13 aquí en Teucigalpa, 12 en San Pedro Sula, Puerto Lempira. Todos esos puntos son altos, altos y peligrosos para la piel, para los ojos, hay que protegerse. Este mapa nos lo está presentando Copérnicos, que es la misión espacial que tiene la Agencia Europea y que nos está diciendo, nos está advirtiendo que las temperaturas se van a disparar por encima de lo normal de junio a agosto. Y si ya estamos viviendo un horno, una ebullición, ya podemos imaginarnos lo que nos aguarda. Mientras, este mapa nos ilustra cómo se está moviendo el humo sobre el territorio centroamericano y que está dejando las consecuencias de esta alta contaminación. De hecho, el monóxido de carbono, muy disparado para esta jornada, principalmente en el departamento de Cortés y un poco de Atlántida, también aquí en el centro, la verdad es que tenemos atrapado esa cantidad de gases, una ensalada de gases que están bajo ese domo de humo. Y seguramente pasarán factura en la salud de muchas personas. Cuídense mucho, siempre les queremos como televidentes y no como noticia. Que la pasen bien. Gracias. 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 Gracias.